con carácter de urgente resolución. Para exhortar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de conformidad con los artículos 89, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 y 2, fracción 4 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones conducentes para que la pronta firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 15 de septiembre de 2015, al tenor de los siguientes o de la siguiente exposición de motivos. Diputada Presidenta, de manera respetuosa le solicito para, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se me autorice la dispensa de la lectura total del presente acuerdo y solicitar que el texto íntegro se incorpore al diario de los debates. Adelante, diputado. El Partido Acción Nacional, del cual emano, centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana y en ese tenor, uno de los compromisos que asumí en campaña de mi distrito fue impulsar acciones y estrategias para respetar y proteger precisamente la dignidad de las personas mayores en todos los ámbitos, entendidas estas por diversos instrumentos internacionales y por nuestra legislación local en la materia, como personas mayores de 60 años o más. Ello en virtud de cómo es bien sabido uno de los fenómenos más recurrentes y evidentes que se presentan en México y considero que en ningún país es ajeno, son las constantes vejaciones a la dignidad humana en este sector de la población, sector, población mayores a 60 años, que vivió, vive y sigue viviendo situaciones de desigualdad, exclusión y discriminación. Tal situación representa una problemática grave. Aún a esto, la Organización Mundial de la Salud prevé que la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces de 900 millones en 2015 a unos 2 mil millones de adultos mayores para 2050. Indudablemente, México tiene que enfrentar grandes retos para dotar a las personas mayores de las condiciones idóneas para su subsistencia y ser tratados sobre la base de la igualdad y respeto a su dignidad humana, reconociendo los esfuerzos. Sin embargo, el programa dista de ser alentador. El problema, el panorama dista de ser alentador, razón por lo cual resulta incumiable redoblar esfuerzos para paliar la situación vivida. No basta, compañeras y compañeros legisladores, con obsequiar recursos a las personas mayores. Tenemos que evitar ser solamente asistencialistas y generemos capacidades de desarrollo para ello. Se deben buscar soluciones de raíz, adoptando medidas y políticas públicas transversales e integrales, reales y armonizar nuestro marco jurídico. Con la participación de la ciudadanía, la academia y la familia debemos reeducar en valores porque todas y todos tenemos el derecho a vivir una vida digna y saludable independientemente de la edad. Por tal razón, resulta imperioso eliminar falsos paradigmas que etiquetan a las personas mayores de edad por el simple hecho de serlo como carentes de derecho y de respeto. En ese tenor y con el ánimo de allanar caminos en este tema, que me preocupa y más nos ocupa es que se debe de firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.